No, oye, yo tengo problemas, mentira, entonces yo hice eso, para darle un susto, no, porque yo quité así y le doy a mi hija, yo te arrepentía, yo, oh, mi hija, por Dios, devuélveme. ¿Cómo susto, cómo susto así? Ahí estábamos ahí peleándote. No, en mi vida, yo lo había bloqueado temprano, lo que pasa es que yo estaba dando todo de barro de barro de barro de barro de barro. ¿A quién tú te refieres cuando tú dices que le vas a dar un susto? A las amigas mías y papás de mi hija, tú sabes, yo les quería dar ahí un susto, pero yo no sé. ¿Cómo se llama el papá de la niña? ¿Qué dice Henry? No, yo no, 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 no se llama así. Supuestamente se encuentra en la fortaleza, ¿cierto? ¿Y por qué tú le querías dar ese susto? ¿Por qué? ¿Tú crees que es la manera adecuada de tu acuerda a esa niña como se vio en ese vídeo ya que estamos hablando yo no lo sentí a dios mío yo no lo sentí a dios mío tú estás resentido